La educación está al tope de la agenda en Misiones y en esa línea el gobierno a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional construye más establecimientos educativos frente a la alta demanda. Para este mes de marzo tenemos 24 establecimientos que son, la mayoría son escuelas nuevas, pero hay otras que son ampliaciones, que es una demanda permanente que tenemos en nuestra provincia por el crecimiento vegetativo que tiene la población de alumnos. Este miércoles con el inicio del ciclo lectivo, acto que se realizará en Campo Grande con la presencia del gobernador Hugo Pazalacua, se inaugurará el moderno edificio de la PET 25, uno de los 24 establecimientos que Liproda tiene listos para entregar en este inicio de clases con una inversión que alcanza los 200 millones de pesos. La PET número 25 es una obra muy importante, muy grande, muy amplia, digamos, con todos los elementos que ya necesita una escuela técnica, sobre todo. Bueno, muy solicitada ahí en la zona de Campo Grande, así que para nosotros es muy importante este primer paso del año. El presidente de Liproda, Santiago Ross, indicó que las obras que se desarrollan en la construcción de los edificios educativos se solventan exclusivamente con fondos del Estado Provincial. Para todo lo que sea equipamiento, tanto equipamiento escolar, de seguridad, para la justicia y en general para la salud, con algunas excepciones, son todos fondos provinciales. Exclusivamente son aportes que hace el Estado Provincial a través de la cuenta de rentas generales que nos transfieren habitualmente al Instituto para financiar este tipo de obras. Gracias. 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 Gracias.